Iniciando emisión, iniciando emisión, estás en directo, Juancito. Juancito me estaba preparando para cantar una canción que ya la he cantado, que dice así. Tu amiga se fue a Cancún, qué rabia que te dan. Tu amiga se fue a Cancún y tú le pones like. Y tú le pones like. Tu amiga está alardeando, seguramente fue un préstamo que le hicieron, seguramente lo tiene que pagar en cinco años, pero se fue a Cancún y ella pone, hoy estoy en Cancún, está alardeando, nada más, que no te dé envidia. Ah, hola, hola, ¿estás en StreamYard? No, ay, Barun, 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 StreamYard. Hola, hola, gracias Susi, gracias Juancito. ¿Por qué estoy en StreamYard? Estoy en StreamYard solamente cuando vienen otras personas, pero cuando estoy en YouTube es mejor por acá, me veo mejor, puedo leer bien. Y bueno, gracias por estar acá, gracias Juancito, de verdad tan fiel. Susi, Susi, acá está, Susi. Voy a alardear, voy a alardear. Este vaso me lo hizo mi amiga Susi. Ah, me lo mandaron de un país de América del Norte. Acá está, especialmente hecho para mí y para mi bebé. Ah, ay, Dios mío. Hola, hola, Silvia Pérez. Hola, 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 gracias, gracias, qué lindo, qué lindos dedos, qué lindos dedos que tienes. Bueno, yo porque siempre les comento por qué hago determinados temas, por qué en mi vida diaria, en mi día a día, se me presentan cosas, y entonces eso lo uso como una idea para un video, porque tengo tantos videos que ya las ideas se me acaban. Entonces, ustedes saben, uno ve YouTube, ve TikTok o Instagram, y a veces ve gente que no quiere ver. Y en esa gente que yo no quiero ver, se presenta, los que conocen a Magali Medina, con esta chica Yosetti, que es una hija de un chico, señor, que hace programas de televisión en Lima, que sinceramente yo les digo, al 99.999, les cae antipático. Entonces, Magali siempre ha peleado con él, ha sido su enemigo número uno, y lo que me llama la atención, que veo que Magali se va de Estados Unidos a Burberry Hills, y se encuentra con la hija de este hombre, que es su enemigo público número uno. Pero, ¿por qué se encuentra con la hija? Porque a la hija le conviene, pues imagínate estar con Magali para que le haga publicidad, y a Magali le conviene hacer publicidad porque es una chica un poco excéntrica. Entonces, se fueron de compras a comprar carteras Louis Vuitton, se fueron de compras a todos los mejores lugares de marcas famosas, y dijeron, por acá lo apunté, unas palabras, ¡Qué graciosa ella me dice! Unas palabras que de verdad me parecieron tan vacías que dice, ella dijeron esto, ¿no? Nada más desestresante para una mujer que ir de compras. Mira pues. Nada más desestresante que ir de compras. Entonces, a mí de verdad me dio mucha rabia, porque nuestro país, Perú, es un país rico para los ricos, ¿no? Para los corruptos. Pero es un país muy pobre, es un país que hay gente que no come, es un país que hay gente que está sin zapatos. Hay mucha mendicidad, mucha prostitución, mucha pobreza de todo. Pobreza de alma, pobreza de recursos, pobreza de educación, mucha pobreza. Entonces, ¿cómo es posible que estas dos personas alardeen? Porque es de una televisión pobre, de un país pobre, que solamente ven los chismes y no les da nada bueno de cultura, no les enseña absolutamente nada, y la gente que ve esos programas son gente pobre de espíritu, de bolsillo y de todo. Entonces, ¿qué les importa a esa gente que alardeen? Y todo el mundo han puesto que huachafas, que gente tan poca autoestima, para decir que se fueron a comprar unas carteras de unas marcas que yo la única que conozco es Luis Huitón. Después no conozco más. Así que, basta, por favor. Elvira Sosa, hola, hola. Mucha droga, de verdad. Hola, hola a todos. Ana Patal. Entonces, yo voy a empezar. Ustedes saben que me gusta, de alguna forma, yo siempre digo, no arreglaría el mundo, pero puedo arreglar mi metro cuadrado. Y espero que ustedes también, de alguna forma, puedan arreglar su metro cuadrado. Y después voy a alardear. Ah, voy a alardear. Acá tengo un regalo que me hizo el bebé. Ah, esos son los números del bebé, pero lo voy a contar al final. Así que, los que quieran saber, voy a alardear. ¿Por qué no? Si todo el mundo alardea, yo también puedo alardear. Bueno, empiezo, empiezo. Yo conozco carteras del Mercado Center. Una señora hizo carteras de bolsas de papel. Me encanta el problema del estilo Juliana Oxenford, de Perú. Sí, ella es argentina. Sus padres, su papá es argentino. Bueno, entonces, hay una pequeña parábola. Tengo dos parábolas para que ustedes las puedan analizar y ver qué vacío es, hay veces, el mundo. ¿La han escuchado la parábola de la carreta vacía? A ver, ¿quién la sabe? ¿Quién la sabe? La parábola de la carreta vacía. Yo hace, uh, hace muchísimo tiempo la he contado, pero siempre hay gente nueva, siempre hay gente que se suscribe todos los días. Ahora, por eso que le voy a explicar al final lo que voy a alardear. Entonces, la carreta vacía. ¿Quién la conoce? La carreta vacía. A ver, tienes cosas muy económicas en esa zona, claro. Bueno, o sea, y llegado el caso, si te compras algo así, no tienes por qué alardear. Oye, luces, cámara, acción, mis luces. Voy a alardear con mis luces. Uy, ahí están, ahí están mis luces. Me gustan las luces. Salud de México, me encanta escucharte y conversar. Malulose, wow. O Maluluz López. Gracias, gracias. Entonces, la primera parábola de la carreta vacía es muy simple, es muy rápida, muy sencilla, pero para que vean la enseñanza que dejan. Dice que una vez había un señor que estaba con su hijo, con su hija en un pueblo, y pasa una carreta. Y el papá le dice un ratito, un ratito, escucha. Y suena otra. Entonces le dice, hijita, ¿has escuchado? Y le dice, sí, papá, es una carreta. ¿Por qué quiere que escuche ese sonido? Sí, le dijo el papá, es una carreta vacía. Y la chica, ¿qué? ¿Y cómo sabe que está vacía? Le dice, porque tiene mucho ruido. Entonces esa frase se le quedó a ella. Y la chica progresó, el padre le pagó un buen colegio, una buena universidad, y la chica se fue a Inglaterra a estudiar. Y ahí se dio cuenta que conoció mucha gente que tenía la carreta vacía, porque hacían mucha bulla, como decimos nosotros, mucho ruido y pocas nueces. Entonces ella, cada vez que veía a la gente que alardeaba, se daba cuenta y se acordaba de las frases de su padre. La carreta vacía. Entonces cuando hay mucha bulla, cuando dicen, dime de qué alardeas, y te diré de qué escaseas, es muy cierto. La gente que no alardea es porque está acostumbrada, pero el que alardea, que no está acostumbrada, quiere gritarlo a los cuatro vientos. Yo le voy a explicar ahora, gente que alardea de todo, no necesariamente de cosas materiales, hay otras cosas también que alardea. Por ejemplo, yo cuando canto, yo alardeo, porque canto bonito. Mili Paz, saludos a todos. Sobre la humildad, de verdad. Soy María Luisa López. Ah, ya, Malú, ah, ok, María Luisa. Muy buen tema, Cris. De verdad, sobre la humildad. No podemos alardear porque no sabemos. Hay gente que no necesariamente son cosas materiales. A veces tú puedes tener quizá mala salud, ¿no? Puedes tener quizá un mal esposo o un mal hijo, o tantas cosas que nos pueden faltar. Y la otra, ay, mi hijo salió egresado de cuatro profesiones. Entonces, no puedes alardear de esa manera. Quien mucho presume, mucho carece. Alardean la cantidad de hijos que tiene como si fuera algo buenísimo, cuando es muy malo, si no hay un buen poder adquisitivo. Hablando con Liliana, hola, hola. Hablando con Liliana es el canal de mi hermana y se puede suscribir. Ella tiene muchos temas interesantes. Tiene relativamente pocas personas porque, lamentablemente, es así. Cuando las cosas son buenas, la gente no le gusta. A la gente le gusta el morbo, la cochinadita. Pero véanla, es muy interesante. Tiene recetas, tiene lazos, tiene historias. Muy interesante su canal. Bueno, suscríbanse. A ver, Elsie Pérez, Bombe, Laco, Cris, Magali y Chivolín. Ahora son amigos. Qué increíble, ¿no? Ese es por la plata baile el mono. Por la plata baile el mono. Gracias, Elsie. Otra cosa, gracias por hacerme acordar. Como Magali que alardea de su rating o rating, hasta canal de YouTube tiene, mostrando sus cosas materiales, pero en el fondo es una persona acomplejada y frívola. Muy buen video, como siempre. Sí, ¿sabes lo que pasa? No me gusta hablar mal y menos, yo casi no hablo de personas. Pero si nos ponemos a retroceder el tiempo, ella era la mujer más fea del mundo. De verdad, se gastó más de 50 mil dólares solamente para operarse la boca porque tenía la boca para acá afuera, ¿no? Le decían hasta carachama, que es un pescado el más feo de todo el Perú. Y tenía la boca para afuera. Entonces le hicieron, es un corte que te hacen acá y acá y te ponen la maníbula para atrás. Es un dolor terrible. Más de 50 mil dólares solamente en arreglarse la boca. Y de ahí se arregló todo. Todo lo que se puede arreglar un ser humano. Todo. Menos el cerebro. Entonces, y gana buena plata, haciendo la vida a cuadritos a la gente. Y uno de ellos era Chibolín. Y un día, Chibolín, mira cómo es cuando la gente, no sé, yo no entiendo, de verdad. Digo que el cumpleaños de su hija, cuando cumplió 15 años, no tenía ni un solo céntimo y se pidió fiado dos pollos a la brasa. Y así pasó los 15 años de su hija. Ok, nadie está libre de tener un mal momento. Pero ahora se hace un avenico de dólares. Hace los dólares así y con eso se abanica. Y la hija alardea con un carro capri, con un descapotable, con una casota, todo obviamente con cámaras, ¿no? Todo con cámaras. Y una vez una chica, una especie de vedette modelo, desconocidísima, el marido le pegó de alma, le rompió todo, la botó de la casa. Bueno, fue terrible y la chica debía un año de departamento. Entonces, yo sé de ti, para hacerse la buena, llamó a todos los periodistas y dijo, yo te voy a pagar ese año de alquiler. Como dice, lo que tuvo, lo que tu mano derecha da, que tu mano izquierda no sepa. Pero ella llamó a todos los periodistas para que vean, ¿no? Que ella podía, podía pagarle eso. Entonces, y ahora se ven, Magali, con la chica esta, que de verdad le sacas el maquillaje y es más fea que mandase. Entonces, se juntan las dos, ¿para qué? Para hacer publicidad y para irse de compras en su Capri, en su carro auto convertible y para que todo el mundo la vea en el Perú, en el Perú, donde lamentablemente la gente con las gustas come. Eso es lo básico, es 200 dólares. Y una Louis Vuitton te puede costar 3.000 dólares. Entonces, me parece una falta, debería de haber algo en la televisión para que controlen eso, de verdad, porque entre comillas, son personas populares que vinieron de abajo y ahora alardean lo que nunca han tenido. ¡Wow! Me encanta tu joya. Ah, voy a alardear. Son esmeraldas con brillantes. Me lo compré en Flomark. Ahí está. Mis joyas de valor incalculable. Las tengo en mi joyero. Dios mío. Bueno, gracias. Rus, excelente tema. Paraíso al mall en USA. ¿Lo viste, Juancito? En caso de Dalia Durán, que fue golpeada. ¡Ay, a qué bien que sabe florarle hasta los nombres! Yo, la verdad, no veo esos programas, pero a veces estás mirando y se te cruza entonces uno, la curiosidad a tu agato. Debe de comprar en un bar Harbour Shops. Joyas de Alter House. Susi, tu collar de la reina Elisa, ¿de será? ¿Así? No sé, pero yo se la compré una turca. Me encantó. Y está enterito, ¿ah? No tiene que le falta una pierna. Nada, nada. Está enterito. Un pindo, ¿no? Bueno. ¡Carolá! ¡Diana Carolina! Mientras que en Alemania. Ahí está. Ella lo dijo. Mientras que en Alemania los millonarios no quieren ni salir en las revistas de millonarios. ¡Qué bonito! Gracias por hacerme acordar de eso. Acá en Alemán, en Hamburgo nada más, hay 44 mil millonarios. Mi amiga con la que hago tandem tiene su yate. Se ha ido a Noruega. Se ha ido a Dinamarca. Se ha ido a Suiza. A Suecia, perdón. Siempre confundo a Suecia. En su barco. Se ha operado en los mejores hoteles. Ha comido en los mejores restaurantes. Ha venido súper broncea que ella es blanca como un papel. De la manera que yo. Entonces, no alardea. Tiene carro del año. Tiene una casa solamente en la calefacción. Paga porque yo le he preguntado de Chimosa. 400 cero. Solamente calefacción. Su casa, porque la tiene alquilada hace 30 años, 1.500 cero. Y tú la ves. Hoy día la vi. Fuimos a tomar desayuno con un chorcito, unas sandales, una chompita. ¿Qué vas a pensar? Que esa persona tiene tanto dinero y no está con la cartera Louis Vuitton, con el, que la marca la ponen en la ropa. No, no. Entonces, de verdad, como dice Diana Carolina, ella ha estado acá en Alemania, no alardea. Y yo le pregunté, porque me dijo, ¿cuál va a ser tu tema de hoy? Le dije, mira, dime de qué habla. Allá me dice, ¿qué cosa vas a hablar? Le digo, de que la gente se siente feliz cuando come una cartera Louis Vuitton. Entonces me dice, mira, acá justo al costado de su casa hay una tienda que venden carteras Louis Vuitton de segunda mano, de segunda mano y me dice, cuesta 800 euros. Le digo, 800 euros es un regalo para lo que cuesta, ¿no? Pero le digo, yo con 800 euros me voy a Perú. Con 800 euros voy a ver a mi familia. ¿Cómo me voy a comer una cartera de 800 euros? Entonces, de verdad, hay que ser bien, bien cabeza hueca y ella solita me dijo, pregúntales, escríbeles y pregúntales qué libro han leído o pregúntales cuándo se descubrió América. Te he puesto que no lo sabe. Me corto la mano que no lo sabe. Juana Cruz, siempre tan linda. Voy a alardear. Acá estoy, mi pelo natural. Mi blusa de Sara, de Coco Chanel. Bueno, además se queda tan grotesco que se vean así las marcas, es horrible. Es lindo y fino que se vea sutilmente, que no diga Dolce Havana. Ay, ay, acá venden, en este camá, venden grandote, Dolce Havana. Así es la gente que realmente tiene dinero, son muy modestas y con humildad. Bueno, entonces las apariencias se engañan y la canción que les he cantado, muy bonita, ¿no? De la chica que se fue a Cancún. Después, viene la primera anécdota. Anécdota, hay que aprender a no alardear. Sí, primera anécdota. Estaban en un grupo, lamentablemente, acá, yo les digo, por si acaso, si no saben, normalmente, el que tiene plata paga en efectivo. El que se endeuda con los bancos paga con tarjeta. Pero hay gente que tiene la costumbre de pagar con tarjeta. Pero yo te digo que acá se ve bien cuando pagas en efectivo. Cuando pagas con tarjeta da la sensación que no eres ordenado. Esa es la sensación que yo tengo, es la sensación que tiene Peter. Quizá en nuestros países a veces es bueno también pagar con tarjeta porque si pagas en efectivo te roban la cartera en el micro, en el taxi, entonces mejor es caminar con tarjeta. Pero el hecho que había una chica que no tiene dónde caerse muerta, pero cuando sale con las amigas se va a los mejores restaurantes, paga con su tarjeta, toda su ropa con tarjeta endeudada hasta el cuello y cuando llega para pagar la tarjeta después no tiene para dar en su casa para la comida, no tiene para aportar ni apoyar a su familia porque se luce con las amigas pagando con la tarjeta para que diga oh, los mejores restaurantes y en su casa no tiene ni huevos en la refrigeradora. ¡Primera anécdota! Menos mal que yo ya ni sé de marca. ¿Alguna vez Elvira Sosa alguna vez escuché que más elegante es la ropa hecha a medida? ¿Ustedes qué dicen? Es más caro. Acá yo les conté una vez Peter se hizo una camisa que me encantó de acá le llama mucho la camisa del pescador son unas rayitas con un cuello de nerú y la chica solamente por hacerle aparte de la tela aparte del botón aparte del hilo solamente por hacerle la camisa le cobró cien oiros oiros digo porque son oiros cien euros le cobró por hacerle la camisa yo en mi época no quiero alardear pero en mi época cuando yo era jefa de ventas siempre me decían elegancia Cristina me mandé a hacer muchísimo porque me gustó mi hija tiene un uniforme que ella trabajaba en una empresa el modelo me pareció fabuloso me hice todos los colores es una falda tipo tubo toditita tubo 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 pero a la hora que llega ya casi a la rodilla eran tableros tableada 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 solamente así o sea pegadita como una faja y tableros 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 así más o menos 30 centímetros pero yo tenía un blazer cruzado entonces justamente el blazer lo tenía encima de la falda tubo y daba la sensación que yo estaba con toda una falda tableada y como era cruzado me ponía blusas con lazo me hice todos los colores me compré la tela baby alpaca y era la mujer más elegante del mundo y podía cambiar la falda con otro saco me los hice azul marrón negro y lo cambiaba de tal manera que parecía que tenía un montón de ropa hice más o menos cuatro colores beige negro azul y gris o plum es muy elegante y me lo mandé a hacer con un sastre es cuestión de idea también y se ve súper elegante yo cuando entraba a un sitio wow todas las puertas se me abrían y mi jefe me decía que elegancia que elegancia la de Francia de verdad manito para arriba ya quedan 10 minutos y me voy por favor lo artesanal es muy valorado sí 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 en efectivo es mejor claro elvira eso no he escuchado es una pena eso he escuchado es una pena dice Susi si la mano como las costureras son demasiado caras sí es mucho trabajo de verdad hablando con Liliana toda la vida Cristina siempre ha estado muy elegante y con un carro rojo eso nebesito mi carrito baby alpaca es la mejor Ana Gurley gracias sí lo único malo que se lo comen las colillas y no lo sabe cuidar ya puse dos manitos Cris Diana M hola hola gracias por estar acá Susi no te vayas te puedes quedar una hora te escribí anoche mira yo casi no entro en la mañana he estado con mis amigos conversando con Peter tres horas de ahí he venido y he consignado como después de hace tiempo se me antojó un arroz con pollo hice arroz con pollo y después preparé el tema entonces no he abierto mi teléfono por ahí puse un poquito los adelantos del día de hoy y no he visto pero lo voy a leer ¿a dónde me ha escrito Susi? Baby Alpaca a lo mejor Susi no te vayas te puedo quedar una hora wow te escribí anoche no lo he visto ya dejé mi manito yo no tengo super chat pero supe allá Western Juno gracias Susi qué linda lo que quiere que me quede más tiempo los que no saben porque la vez pasada dije no sabían simplemente en la parte de abajo hay un signo de dólares tac ponen lo que quiera y yo me quedo una hora sino solamente media hora porque de verdad es muy muy agotador una hora gracias por estar acá muchas gracias quédate por favor ponga super chat aunque sea un euro no importa qué más la tarjeta la tarjeta hay gente que alardea mira con todo lo que pueden alardear alardean con la ropa alardean con los zapatos alardean con su casa alardean con el auto alardean con carteras con el celular con sus uñas ay mira me hice las uñas ¿no? me puse extensiones todo como dicen acá quédate Cris ya todo lo tengo listo te estoy mandando dinero por ese medio wow ay Susi muchas gracias un super chatazo así Cris se queda el tiempo es oro gracias muchas gracias estoy solita bebé se ha ido bebé se ha ido a un evento me he quedado solita las luces se apagan las luces se apagan o ya se malogró creo ¿no ves? ahí se me va la plata ahí está se cayó se cayó nada más un momento disculpe disculpe se cae la decoración se cae la decoración ya listo es que me gustan las lucecitas ¿no? se ve alegría estas por si acaso voy a alardear son orquídeas de verdad por si acaso mira cómo me han durado por si acaso si algún día alguien compra orquídeas una señora me enseñó solamente le echas un vasito así por semana de agua nada más mira qué belleza qué hermosas son estas la de atrás no la de atrás no son pero son estas no puedo enseñarlas porque si no se me cae la decoración pero mira ah ¿no ves? justo lo que dije son muy 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 lindas y son originales son de verdad son orquídeas de verdad ese es el truco si algún día compras porque gente dice se me muere así nomás un vasito con agua un vasito dice así con acento quedate Cris ay Susy tan linda bueno entonces voy a voy a hacerle caso a Susy y le voy a agradecer bueno ay Viana aquí he visto que las orquídeas son baratas en comparación con República Dominicana si el tema es saberlas cuidar te las pueden regalar pero es eh tema de saberlas cuidar acá creo que ya la primera ya creo que es la primera que se muere porque obviamente se tiene que ir muriendo y después van saliendo bueno continúo continúo a ver que más eh es que tengo que apuntar si no me olvido ¿quieren otra parábola? ¿quieren otra? te llamo después para darte los datos ok este ¿por qué son estas personas así? Blume o se llaman Blume 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 Blumen las flores son Blumen Blumen con una M nada más yo compré orquídeas en la selva y se me murieron en Lima ese es el tema ¿sabes lo que pasa? a mí me han dicho yo no entiendo dicen que necesitan mucha luz pero acá no hay luz yo estoy en un lugar donde no hay luz pero no hace ni frío ni calor más o menos son 20 grados sí son muy delicadas muy delicadas bueno estas personas ¿por qué son así? porque tienen carencia de niños y cuando tienen dinero presumen por ejemplo hay gente que no sé no ha tenido zapatos de niña y de grande tiene todos los zapatos del mundo que no ha tenido y después presumen de sus zapatos pero yo les digo acá he visto muchísimo me he metido porque soy chimuzona me he metido a algunos dormitorios a algunas amigas voy al baño y chimoseo tiene una cantidad de zapatos y tú la ves a veces con los mismos zapatos una amiga cuando se va de viaje me dice voy a preparar mi maleta pone 5 shorts o bermudas y 5 blusas blancas o sea tú la vas a ver todos los días aparentemente con la misma ropa y son 5 shorts blancos y 5 blusas blancas para que ustedes sepan que es muy elegante el color blanco y esta par de huachafas no sé si pueden ver el video cuando termine el mío se fueron vestidas de blanco las dos las dos se fueron que les quedaba no, no una porraja pero les quedaba horrible o sea no es ese blanco elegante porque hay un blanco elegante que se te ve elegante no eran unos vestidos que parecían de percala blancos medios anchos esos que parecen manteles y las dos se fueron vestidas de blanco con zapatos blancos haciéndoselas elegante porque el color blanco es muy elegante a veces es más elegante que el color negro pero se fueron así haciéndoselas leí pero bueno ya entonces hay gente que también presume de lo que fue ¿no? yo fui millonaria yo fui tal cosa yo trato en lo posible de no hablar mucho de lo que yo fui pero hay veces me preguntan porque creen que no he estudiado no he trabajado que no he hecho nada en la vida entonces yo tengo que decir que antes yo fui gerente de ventas ¿no? podría hacerlo ahora lo que me mata es el idioma es muy difícil imagínate hablar a un grupo en alemán es dificilísimo ¿no? y que me entiendan yo puedo hablar pero no podría hablar a un grupo porque usan unas palabras totalmente ya es un C1 yo tengo un B2 bueno entonces pero hay gente que sí lamentablemente entre mi familia había una persona que no puedo dar su nombre que fue de mucho dinero mucho dinero y se la pasaba quejándose toda su vida yo tuve dinero cuando yo tenía mis joyas entonces como que alardean recuerdan lo que tuvieron pero ya no ya se acabó entonces ya no puedes recordar lo que tú fuiste eso también puede ser como alardear ¿no? de lo que ganó se jactan de lo que pasó entonces y creen ellos que cuando tú tienes plata vas a tener reconocimiento tienen carencias emocionales las orquídeas son hermosas Ana Patala Cris ¿quién es? ¿de qué? ¿quién es de qué? de la que estoy hablando estoy hablando de Magali con Yosetti que se fueron a encontrar a a Berber y Hines y se fueron de compras las dos vestidas de blanco en un capri haciéndose la high life después que el papá dijo que cuando la chiquita cumplió 15 años no tenía ni que comer y se tuvo que fiar dos pollos para hacer sus 15 años entonces todos tenemos derecho a ser pobres o a ser ricos pero no a alardear de esa manera sobre todo en un país entre comillas pobre como es el Perú donde hay tanta miseria porque yo siempre digo una cosa es ser pobre y otra cosa es tener miseria y lamentablemente en muchos países de Latinoamérica hay miseria hay miseria tú puedes ver gente que come la basura tú puedes ver viejitas que están pidiendo limón en la calle es muy triste entonces esa viejita se pone a ver Magali porque por ahí se fue a un restaurante o a un café ahí a mirar la tele y ve que están comprando Luis Huitón entonces ¿cómo se puede sentir esa persona? yo tenía yo tenía una amiga me acuerdo que cada vez que me visitaba venía pues de de países así de primer mundo y yo estaba en mi casa cuidando a mis hijos y ella venía jactándose de sus ropas de los hombres que había estado de las joyas que tenía entonces ella se iba y mira yo que no soy ninguna persona que se siente envidiosa ni nada pero yo me quedaba mal y dicen wow mira pues esos perfumes que usa esas joyas esos abrigos esa ropa y yo que que he sabido muchísimo de moda de he tenido un círculo social regular me quedaba mal imagínate cómo será el que no tiene nata o nunca ha tenido nada hay que tener mucha delicadeza para ver de qué cosa hablas no puede ser tan 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 no sé cuál es la palabra superficial tan superficial no Ingrid muy buenas tardes a todos no siempre comento pero te escucho mientras trabajo ay gracias Ingrid me motiva mucho aunque sea me digan hola para mí ya bastante cuánto es lo único que de valor que tienes presumes cuánto es lo único que de valor que tienes presumes es una pregunta o es un un comentario Keila Aparcani Susi lo peor para mí es la pobreza de espíritu sí a uno qué le importa que la persona tenga dinero no lo que vale es la persona por sí misma Laura MTS hola 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 a todos ¿no? qué más entonces una vez yo me acuerdo voy a alardear de mi copa azul de reina perdón ya está mi agua mineral alemana bueno Florcita de Lima hola hola Cris ¿no has notado en Winter Who de gente que alarde riqueza que alarde mira he notado pero sabes que ya saben de los países que empiezan con T ellos se compran yo he visto un carro bañado en moro y tratan de dar vueltas por todos lados por todos lados para que vean su auto le sacan el escape y cuando es verano lo ponen de escapotable para que todo el mundo se los vea pero alemán alemán que haga eso no lo he visto lo he visto mucho en los países con A y con T está bien bonita esa copa es que estamos hablando de alardear se me apaga la luz que linda también esta copa creo que la compré en un Flomar ¿qué cosa es un Flomar? es un mercado de pulgas donde venden cosas antiguas se cerró por el tema del virus pero recién nos están abriendo yo casi no he ido creo que he ido una vez nada más desde que acabó el virus porque todavía uno tiene un poco de temor agarrar cosas de otras personas y todo pero hay cosas muy interesantes este collar me lo compré en Flomar en la areta no normalmente compro collares aretes pulseras es muy lindo el Flomar porcelana pero no Peter tiene mucha porcelana entonces para qué voy a comprar me encantaría llevar porcelana a Lima pero está bien bonita esa copa gracias la vida la salud la familia es lo más valioso de esta vida de verdad cuánto cuesta una pulga en Alemania bueno una vez me acuerdo que fui a un país ustedes saben que he viajado de nuestros países pero no es Perú era otro país mejor trato de no mencionar lugares pero un hombre un carrazo pero eso es así que Peter siempre me decía ¿por qué en Latinoamérica veo esos carros 4x4 con esas llantas tan altas como si fueran a viajar a no sé a una carretera a un campo no sé creo que se siente más importante ¿no? entonces mi mamá siempre decía vas a ver que va a bajar de ese carro y sale uno chiquitito tremendo carrote y sale uno chiquitito y bueno entonces da la casualidad el señor se estaciona y veo una casa casi cayéndose de adobe lo que no saben lo que es adobe es barro quincha ¿no? agua con barro esos ladrillos de adobe y su casa era de adobe y el piso era de tierra y él estaba en tremendo carrazo o sea cualquier chica que lo ve en la calle dice uff este es millonario ¿no? entonces alardean con un buen carro y en la casa no tienen pero ni piso ¿ah? y a veces ni water tienen un huequito y ahí hacen entonces es increíble Mar están muy bonitos los aretes y collares que te pones y te quedan súper gracias gracias Ana Patala por el dato ¿qué cosa dijo Ana Patala? no vi allá un euro ¿qué cosa cuesta un euro? allá una pulga tienen letrina de verdad es increíble bueno entonces presumen también mintiendo ¿ah? ahí se dice mensaje no verbal ¿qué cosa es un mensaje no verbal que yo diga por ejemplo ay este ¿qué día es hoy? ¿no? hago así para que vean mi iPhone allá está el día ok ya me lo viste ¿no? o tengo un reloj así de marca y ay ¿qué hora es? ah ok para que vean el reloj allá son las 7 ok ¿no? esos son mensajes no verbales luz para la calle y oscuridad para su casa era frase de mi madre voy a hacer un libro de la frase de mi madre así decía ella luz para la calle y oscuridad para su casa milipaz empezando por una celebración los países más pobres muchas veces celebran en grande así se quedan endeudadas aquí las fiestas los matis son casi siempre simples pero son caros también sí yo una vez fui a una fiesta en un barco y le digo piste más o menos ¿cuánto sale esta fiesta? dice unos 5 mil euros 5 mil euros son 5 mil euros para nosotros es un montón de plata son 20 mil soles en el Perú pero bueno ah escribí un libro digital escribe allá así es mil se endeudan para carretear o caraterear caratear sí 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 por ejemplo hay provincias increíbles en el Perú yo no sé cómo serán otros países pero por ejemplo cuando no sé se va a casar hay una fiesta es increíble esa fiesta se visten la novia y ponen billetes de dólares con un imperdible van colocando entonces van alardeando quién da más y le van poniendo en el vestido cien dólares cien dólares y todo el vestido se llena de dólares cuando llega el momento de la comida le dan un pollo a cada persona no grande pero un pollo o sea en el plato te ponen un pollo con pierna con pechuga con ala con un pollo por persona dice que toman eso yo lo he escuchado pero no lo he visto hacen un barril enorme de chicha que es un trago para marearse chicha de jora se llama y dice no sé si será verdad de broma que ponen la llave al final del barril entonces nadie se va ponen la casa con llave para que nadie salga y dice que cuando se termina el barril ya recién pueden sacar la llave o sea son fiestas de dos tres días y después no tienen ni para comer pero se divirtieron dice bueno lo bailado y lo comido no te lo quita nadie meten la casa por la botan la casa por la ventana y después te comen las uñas y he visto un caso muy cercano muy cercano de un familiar mío eso es increíble eso ya sabes que eso ya mira normalmente en el Perú más o menos una fiesta te cuesta bonita bien hecha te cuesta más o menos veinte mil dólares entonces esta chica tenía su mamá en una casa que era mitad de ella y mitad del esposo pero ellos tenían otra casa y le dieron la casa a la mamá y hubo un momento que dijeron mamá mi hija cumple quince años y vamos a vender la casa así que te vienes con nosotros porque vamos a vender la casa mi tía lloró saltó porque o sea una persona cuando ya vive sola tranquila tiene sus cosas que te saquen como un mueble y te metan a otra casa es quitarte tu privacidad vendieron la casa para hacer la fiesta de quince años y la dejaron a mi querida y adorada tía sin casa solamente para hacerles la fiesta de quince años guau cuánta gente alardea eso es en Puno o en Cayo tienen esas tradiciones gracias Ana Patala Susi de nada fiestas patronales claro que duran tres días ¿no? él dice almendares usen el plástico para pagar ¿por qué? usa el plástico para pagar bueno depende cada quien usa lo que quiere para pagar ¿no? pero yo digo que se ve más elegante pagar en efectivo o sea que estás manejando tu dinero y lo tienes en la mano porque en la tarjeta puede ser un crédito tantas cosas ¿no? Alejandra hola Cristina hola la gente Juancito pero ¿de dónde sacan tantos billetes para preñarlo? porque han juntado saben que la fiesta viene y ellos venden su alma al diablo pero juntan lo cambian en dólares y se la van poniendo en la en la ropa imagínate ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? pobre gente allá esta frase mira qué bonita mira qué bonita en los quinceañeros una gastadera hasta contratan alguien de la tele qué guachajería yo cuando estaba en las fuentes de chocolate veía cada cosa había una chica gracias Mili por hacerme recordar una chica se fue al Caribe solamente para tomarse fotos en tanga con el mar azul y cuando hizo su fiesta en Rinconada el lago que es el sitio más elegante de Lima de mucho dinero sentó a toda la gente puso una pantalla gigante para que la vean a ella en Cancún en las playas de Dominicana caminando en la playa con su bikini en arena no arena arena blanca mar azul que vean a la arena blanca el mar azul ella sí y que todo el mundo la vea todo el mundo calladito pusieron la silla para que todo el mundo esté asimilándola como la señorita modelaba en bikini en las playas de Cancún y la vean qué barbaridad qué guachafería de verdad entonces yo soy elegante solo pago cash Isabel así dicen acá qué gente tan bruta vender la casa por una fiesta la votaron ya para que sepan cuando digo muy cercano es muy cercano era mi tía hablo porque ella se murió pobrecita luego se quejan de que no hay dinero crisis dicen a pesar que sea Cris Jairo mis hijas para sus 15 pidieron una computadora nada de fiestas mi hija fue igual yo le dije mi amor para qué le vamos de comer a tanta gente vamos a trabajar a correr contratar que no vino que sí vino vámonos de viaje y nos fuimos de viaje nos fuimos a Argentina hicimos Chile Santiago Mendoza nos fuimos a Buenos Aires y la pasamos Regio fue un viaje inolvidable se gastó más o menos su buena plata pero las dos solitas nos fuimos de viaje de compras lindo y no le dimos gusto a nadie el mejor recuerdo que ella tuvo yo tampoco tuve fiesta de 15 viaje mejor bueno entonces esta frase acuérdense esta frase mientras que van poniendo su manito para arriba dice así gente pobre que lo único que tiene es dinero nada más gente pobre que lo único que tiene es dinero bueno vayamos vayamos con la parábola hay una parábola es la parábola la conocen a ver quién la conoce digan si alguien la conoce si la conocen ya no la cuento pero si la conocen igual la cuento la parábola del pavo real la han escuchado la parábola del pavo real a ver vayan pensando vayan escribiendo quién la conoce me voy a quedar porque Susy dice vamos a escuchar así que gracias Susy de verdad tú sabes lo que no saben no es dinero para mí gracias a Dios que no lo necesito pero tú sabes ya tú sabes chico en el Perú la cosa está difícil lo más rico de este mundo el agua bueno entonces ¿quién conoce? mi abuela decía le das de comer gratis y encima después te critican igual sí yo tampoco tuve fiesta de aquí ¿quién conoce la parábola del pavo real y del colibrí? ¿nadie? bueno Jesús Mercedes no la conozco la parábola Susy que es super western yuno apoyen a Cris ay qué linda no lo sé Cris no bueno gracias querida Susy de verdad yo las aprecio muchísimo porque yo sé que me quieren Marquito no está ahorita porque él está ahorita en plenos exámenes para su nueva tesis de abogado entonces yo sé que él estuviera acá también apoyando porque es es lindo que la gente te escriba porque de verdad yo feliz de compartir todo lo que aprendo son horas de trabajo y todo lo que leo y aprendo lo comparto y ustedes ahorran en una hora lo que yo hice en tres, cuatro horas así que empezamos todos apoyando Juancito también es uno de los que más me apoya de verdad nunca la escuché a ver yo primero la voy a contar y después la leo porque no es igual casi se congela ¿no? no es igual no tengo tanta cabeza ¿no? a ver qué dice oh esos colores Juancito qué bonito qué bonito el pride no importa cuánto gastes con la gente no se queda bien siempre hayan un pero gracias qué bonito siempre hayan un pero sí bueno entonces yo lo voy a contar y si no me acuerdo después la leo dice que había un pavo real y que iba caminando porque siempre dicen no mira cómo camina como un pavo porque el pavo real es muy elegante va caminando y va levantando su cola ¿no? y va haciendo así la abre y la cierra y se luce ¿saben por qué hace eso el pavo real? a ver quién sabe mientras que yo voy contando ¿no? va abriendo su cola y se va poniendo así después la abre todita después la vuelve a cerrar después la arrastra y se va ¿no? es como un orgullo para él tener tremenda cola con esos colores qué pena justo me iba a poner hoy día es un yo tengo aretes de pavo real de la cola de las plumas de pavo real desgraciadamente en la tan se da mucho eso de presumir lo que tienes en Huancayo en los pueblos la gente baila cargando colchón eso también una llave de un coche un trozo de tierra quiere decir que le regalan un coche un terreno hacen competencia entre la familia y los novios yo solo sé el pavo real del puma para atraer para atraer la hembra muy bien Juancito buscando novias para eso para el apareamiento para atraer a las pavas para enamorar a las pavas que bien las plumas hermosas si yo tengo pero son bien desageradas lo hubiera puesto hoy día o me esperan y la traigo así nomás bueno entonces él caminaba moviendo su cola y pasa donde el ciervo y le dice te gustan mis plumas mis colores y el ciervo si muy bonito muy bonito soy el animal más hermoso que está acá en todo este lugar en este bosque si si muy bonito si si lo felicito señor pavo ah ya y se va y gracias ni que bueno que me hayas halagado que bonita es tu palabra nada se fue se va donde no sé la tortuga y le dice ¿has visto que hermosas son mis plumas? ¿has visto lo bello que soy? si si es muy bello muy bueno pasó pero viene un día un colibrí y el colibrí también tiene colores muy lindos y es chiquitito pero tiene esos colores hermosos ¿no? amarillo dorado azul entonces vio que todo el mundo lo miraba al colibrí y al pavo real ya casi no le hacían caso entonces va y le dice oye ¿sabes qué? de verdad tienes que irte acá nadie te soporta porque tienes esos colores muy fuertes y de verdad vete no pero yo les caigo muy bien a todas las personas a todos los animales todos me quieren no 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 es que no te lo dicen por delicadeza pero tienes que irte entonces el colibrí se fue y todos los animales decían ¿qué pasó? el colibrí que se fue y el pavo dijo bueno ¿por qué tanta cosa? ¿por un colibrí? ¿ah? porque yo no quería que él sea más atractivo que yo y por eso lo boté o sea como dice el pez cae por la boca y la tortuga el siervo y todos los animales le dijeron más bien el que debería irse de acá eres tú porque eres arrogante serás bello por fuera pero eres una porquería por dentro así que vete que nadie te quiere ver ¿quieren que lo lea o ya sufi con eso? ¿lo leo o sufi con eso? a ver ese es más o menos la precioso color turquesa combinado Cristina ese contraste con el negro sí me gusta ahí está todavía hay voy a ahora voy a hablar de suficiente allá muy bien en todas las especies el macho es más bonito que la hembra el humano léalo uiga puedes leerlo es bello a ver así repito soy el animal más hermoso del bosque decía se encuentra con la tortuga y le pregunta ¿cuál es el animal con más colores y más lindos coloridos? y le dice tú y el siervo replicó tú eres hermoso el colibrí llegó y se hizo popular y carismático pero para el pavo no le gustó y lo votó se fue y los otros le dijeron eres un grosero egoísta malcriado no mereces vivir acá le exigieron que se marchara la belleza exterior esta es la la enseñanza ¿no? la belleza exterior es lo de menos si no sabes tratar a los demás la apariencia del cuerpo no es reflejo del alma ¿ah? qué bonito ¿no? personas de buen corazón no rodéate de personas de buen corazón no de caras bonitas ¿ah? si quieres conocer mira qué bonita esta parte si quieres conocer a una persona no escuche sus palabras observa su comportamiento con los demás el que mucho presume mucho carece qué bonita parábola ¿no? a mí me encantó de verdad porque da muchas enseñanzas hay mucha gente vacía mucha gente que se cree linda con el cuerpo lindo así como Magali y la otra chica se creen hermosas pero sácales el maquillaje mira la Magali hace 20 años mira a esta chica yosetis y maquillaje son un par de chicas horribles que se creen hermosas y aparte de feas son huecas vacías y lleven al ser humano porque lucirse de esa forma dime en el mundo de Perú por lo menos ¿cuánta gente tiene Capri esos autos descapotables? ¿ah? en el Perú creo que no se puede tener en dos segundos se meten a tu cuerpo y ponían todas las bolsas de Louis Vuitton todas las bolsas de Carolina Herrera de Victoria's Secret las ponían encima del auto como si no estamos en un país donde nadie nos roba o sea el descapotable y la parte de atrás hacía al aire todas las bolsas que habían comprado como diciendo estamos en una libertad total la cana de roba las dos vestidas de blanco elegantísimas según ellas pero se les veía horrible para vestirse de blanco como les digo acá ya he visto se visten de blanco pero se nota la diferencia como la fiesta vean la fiesta del barco que hicimos que nos invitaron a Peter a mí que era una fiesta de blanco y todos estaban vestidos de blanco y te das cuenta que es otra clase se ponían creo que ellas vestido con botas una cosa así o sea nada que ver nada que ver wow qué lindo refrán Ana Patala sí mi hija preferió un viaje a Europa Laura MTS lo contaste perfecto Cristina mi hija prefirió un viaje a Europa qué refrán la arrogancia es atrevida eso hace feo a una persona pero para los perros falderos es interesante esa gente eso algunos tienen de qué presumir hay pobres arrogantes también lucirse haciendo de menos a los demás eso es triste el mundo da muchas vueltas Isabel te contaré en otras palabras a mi nieto es bellísimo y como sabe mucho es a veces arrogante y ya está cayendo pesadito en el cole se viene el bullying y no queremos eso si pues porque mi madre mi madre decía a veces cuando un hombre es muy guapo hay que tener cuidado ya quiere gustarle a todo el mundo cuando es muy guapo le quiere gustar a hombres y a mujeres hay que tener cuidado Caroline para estar con ellas en la cama hay que usar almohadas en sus cabezas o como digo yo la pose de la cebolla ¿saben cuál es la pose de la cebolla? agarran su blusa o su polo lo amarran acá y le tapan la cara como la cebolla así acá arribita como decía Isabel como le decían a Magdalena la carachama hay gente de dinero que se ha vuelto indigente yo creo en el karma si le das te regresa sí muy muy triste entonces ya casi casi estoy terminado ya ahorita alardeo un momentito ya voy a alardear después o sea Magali estaba amiga de esa chica ha rajado del papá como no tiene ni idea le ha dicho de todo de poco hombre le ha dicho de todo y la hija sale con ella de cómplice ¿qué pasa en el mundo? tiene que hacerse respetar porque si alguien se mete con mi familia yo ni aunque fuera millonaria jamás me juntaría con esa persona porque ofendió a mi familia ofendió a su padre que ay lo adoro lo ofendió pero bueno y decían ella que no hay nada más desestresante para una mujer que irse de compras ¿quién? Magali es una presentadora ¿quién es Magali? sí Susi ¿quién es? mejor ni sepa bueno voy a alardear voy a alardear mi bebé de verdad que me quiere mucho de verdad es un amor sincero es un amor ya adulto es un amor de mucho respeto es un amor de verdad que yo me siento muy feliz por haberlo conocido al principio yo cuando recién hice el canal muchísima gente me atacaba ahora ya casi no pero muchísima gente me atacaba porque decía que me estaba casando con el viejo millonario que de millonario no tiene nada y me decían de todo que yo quería los papeles yo decía ¿qué papeles? ¿qué papeles? yo sigo siendo mira han pasado los años y sigo siendo peruana a Peter este año ya lo conozco hace 13 años entonces ya nos conocemos al revés y al derecho ya no hay sorpresas entonces él fue el que me dio la idea del canal yo a veces quiero tirar la toalla de verdad y él me dice no por favor no entonces bueno y para mí también es aprender porque si no estaría no sé limpiando la casa regando las plantas entonces aprendo me culturizo lo comparto y él me ve en el canal porque él tiene todo mi clave mis cosas lo único que tiene clave no tiene permiso de ver más y me dice que mi canal ha subido acá está el 36% ha subido mi canal si quieren pongo la foto en Facebook o en nuestro grupo para que lo vean en Instagram hazme una foto para que lo vean pero también a veces hay gente envidiosa que dice 36% ha subido mi canal y obviamente si pueden ver se ve acá hay un super chatazo me dio un super chat pero no voy a alardear con la cantidad pero él antes me premiaba ahora no tanto pero por ejemplo llegaba a las 100 mil visitas me daba 100 euros llegaba no sé al millón de visitas me daba 100 euros y así me premiaba y me motivaba como si fuera un amigo un padre que apoya a su hijo o a su amigo así que yo feliz de que me haya hecho este regalo y de verdad me voy a poner a llorar me emociona mucho de verdad que sea tan caballero y tan respetuoso de haber hecho ese pequeño detalle que para mí es increíble de verdad de verdad que sí a ver ¿qué dice? eso se llama huachafería pero tiene clase cualquier trapo luce hermosa si tienes clase sí todas esas compras de civilizacionismo son con crédito también no porque le sobre el dinero ya la gente se sigue este tipo de personas son de dar lástima de verdad sí pone la foto la voy a poner sí la voy a poner aprende con Liliana hacer videos distrae y se aprende ¿cuál es el nombre del grupo en Facebook? igualito reportera de Perú viviendo en Alemania reportera de Perú viviendo en Alemania pongan su foto hay gente que yo quisiera conocerla por ejemplo Elvira la conocemos Elvira escribe Juancito también muy poquito pero escribe sí todos todos escriben Elvira escribe mucho Jairo ya lo conocemos ponga sus fotos para conocerlo es un grupo cerrado no pasa nada qué lindo bien por ti es tu esfuerzo así es mi cuñado muy bueno y sensible esas personas como tu bebé valen oro si no diamante wow valoren a la gente que les quieren esa es la que está en las buenas y en las malas de verdad es muy bueno es muy buen hombre nunca me ha gustado alardear pero también hay que ser agradecido él no está ahorita ni va a ver el video entonces yo lo hago solamente para compartirles que sí hay gente que te motiva y te ayuda a seguir adelante bueno mañana mañana salud salud estoy solita salud mañana voy a hablar de un tema que como siempre les digo son cosas que me pasan excelente for time bebé todo un caballero espero tu llamada ok la vas a llevar a comer a mitad mínimo Natalia me encantan los esfuerzos positivos te felicito por el incremento muchas gracias tema probable el ego las apariencias gracias querido Jairito lo voy a apuntar el ego pero para mañana ya tengo el tema porque yo ya tengo que pensar para mañana de algo que me he dado cuenta que no todos pero mucha gente quizá no se da cuenta es que no saben entablar una conversación gente que a mí por ejemplo me saluda y me dice hola o me saluda en alemán entonces no sé ustedes sinceramente díganme qué piensan si yo soy peruana y hablo castellano ¿por qué me saludan en alemán? ¿por qué me dicen gutenta? hello entonces no sé me parece que no es porque somos los dos peruanos o he visto páginas donde gente que son peruanos todos peruanos en alemania y hablan en alemán entonces o personas que son inoportunas ¿qué título le pondría? me escriben a las siete de la mañana siete de la mañana yo todavía estoy en los brazos de morfeo o once de la noche yo me acuerdo cuando tenía el negocio de los chocolates una vez una señora me llamó a las doce de la noche por favor ¿me puede dar información? esta señora yo ni conocía Alemania ¿qué le pasa a esta señora? ¿cómo me va a llamar a las doce de la noche? entonces ¿qué se llama eso? un poco de criterio tener un poco de no sé ¿qué título le pongo? no saben entablar una conversación yo le voy a contar lo que me ha pasado me dolió quizá esta chica no se dio cuenta quizá no se dio cuenta pero a mí me dolió su respuesta una respuesta totalmente fuera de foco y hay gente que no se da cuenta y habla así entonces yo estoy para eso con mi experiencia quizá yo también de joven hice lo mismo pero con mi experiencia le voy a explicar cómo entablar una conversación ¿a qué horas puedes tú hablar con la persona? ¿qué temas debes de tocar y qué temas no debes de tocar? uno no puede ser a veces tan tan indiscreta ¿no? porque hay gente que te pregunta hasta el tamaño del chacateto no o cuántas veces lo haces no son cosas ya muy íntimas ¿no? a ver Susi dice tan las sectas no sé mucho de eso pero puede ser por culpa de Peter Bebé he levantado la vara ¿cómo es eso? por culpa de Peter Bebé he levantado la vara Cris ¿cómo es eso? no entiendo eres muy constante ¿qué es una consulta? no entiendo mira ¿cómo que he levantado la vara? Florcita tema las sectas Cristina la semana pasada le pregunté a un latino en español y me habló en alemán le pedí que se podía cambiarme un billete y se hizo el loco inoportunos muy bonito está bien Silvia Pérez Isabel jajaja de morfeo y no de un amor feo inoportunos me parece ¿no? faltosos gente acomplejada que ya se olvidaron en cuanto a los hombres allá allá ok está bien sí hay hay tengo que buscar no más de verdad ¿alguien puede hacer preguntas tan indiscretas? sí 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 y hay gente que también lo cuenta sí yo tenía una amiga que me contaba mi esposa me hace así 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 lo tiene así asada de tal color de tal tamaño y yo le digo no hables así de verdad porque si te encuentras con una loca te lo roba porque estaba como decía mi mamá ¿me estás contando o me estás provocando? gracias mañana entonces serán las inoportunas ¿no? voy a poner ese título muchas gracias exactamente una hora les agradezco muchísimo de verdad ustedes me acompañan estaba solita mi bebé se ha ido a un evento y estoy acá solita pero ahorita también tengo que hacer unas compras ¿ah? para cuando venga el bebé encuentre algo muchas gracias gracias a ti tema probable los latinos que sí crecen creídos porque viven en otros países hacen desear qué boconas gracias a ti gracias Cris saludos a todos los seguidores gracias gracias sigan poniendo manito para arriba digan hola aunque sea después del video adiós adiós chis adiós gracias 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 por ver el video.